José Morales recibió su primer vacuna del año 2023. Este habitante del barrio Adolfo Reyes de Managua cree que la vacunación domiciliar le ahorra tiempo y dinero, pero lo más importante, le garantiza salud. Es un gran beneficio para nosotros porque la primera vez me costó una gran fila allí en el hospital Berta Calderón. Hoy me toca fácil, pues, por lo que estoy aquí hasta en mi propio hogar. Pues me parece perfectamente, porque por lo menos yo tengo que salir a trabajar ahorita y entonces no me da tiempo de ir para allá, al centro de salud. Sí, entonces me parece muy bueno. Es prevenir el COVID. Si no se vacuna, se la puede llevar al cementerio. Aunque en nuestro país no se registran muertes por COVID-19 desde hace más de siete meses, los especialistas instan a la población no bajar la guardia en la prevención de la pandemia, por ello recomiendan seguir usando mascarillas. Pues nosotros con esta estrategia esperamos poder llevar el acceso a la vacuna y la gratitud hasta el hogar, hasta las casas, para aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad, para la movilización, los ancianos, las mujeres que se tienen que mover con sus niños, pues tenemos la facilidad de poder llevarle esto hasta sus hogares, hasta su casa. Actualmente los médicos y enfermeras aplican las vacunas Pfizer y Sinopharm, las dosis se inyectan en jornadas domiciliares, asimismo en hospitales y centros de salud. Pablo López, TV Noticias.